Bueno, gana terreno en la Cámara de Diputados Iniciativa para que las modificaciones al Código Civil se prohíba el matrimonio entre menores de edad. Yarelis Calcaño está en directo desde el Congreso y tiene detalles. Adelante. Muchísimas gracias y buenas tardes. Ciertamente la primera en pronunciarse sobre este delicado tema fue la Presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, quien también favorece erradicar del actual Código Civil el matrimonio entre menores de edad por entender que esto dificulta el desarrollo de los adolescentes por enrumbarse en una tarea para la cual no están preparados. Yo no estoy de acuerdo particularmente de que existe el matrimonio entre menores porque pudiera abrir una brecha en donde por ahí pudiera irse algún tipo de decisiones que no necesariamente serían las correctas. Creo que debería permitirse ya con una mayoría de edad como está establecido y que pudiera tener el control no solamente de las decisiones de su padre sino también que pudiera haber algún tipo de aval legal que permita legitimar este tipo de matrimonio. Este martes varias comisiones de la Cámara de Diputados que suman unos 50 legisladores respaldaron también la iniciativa de incluir esta modificación en el nuevo Código Civil y que se establezca los 18 años como la edad mínima para contraer matrimonio. Y estamos esperanzados de que se aprobará dicha modificación para comenzar a erradicar el matrimonio infantil en nuestro país. Más de 50 diputados y diputadas de estas comisiones han solicitado la modificación del Código Civil en los artículos 142, 146 al 155 y los artículos 165 al 167. Estamos trabajando en esa modificación del Código Civil para erradicar completamente lo que es el matrimonio infantil que las niñas y niños o adolescentes ya porque sería a partir de los 18 años. Recientemente también organizaciones internacionales han instado a la República Dominicana a prohibir a través de sus legislaciones el matrimonio entre menores de edad. Según cifras ofrecidas por la Comisión de Género de la Cámara de Diputados, el 35% de las adolescentes en la República Dominicana ha contraído matrimonio antes de los 18 años y el 15% antes de cumplir los 15 años de edad. Esto da la información desde el Congreso Nacional. De esta manera retorno con ustedes.